Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo 13 del tiempo ordinario y en el Evangelio de la Santa Misa, tomado de San Luca, se nos describe la subida de Jesús a Jerusalén y en ella varios episodios y preguntas que el Señor nos hace. Dice así, y cuando estaba para cumplirse el tiempo de su partida, es decir, el tiempo ya de la pasión y de la muerte del Señor y después su ascensión, Jesús decidió finalmente marchar hacia Jerusalén y envió por delante unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para preparar hospedaje y no le acogieron porque daba la impresión de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que, digamos, que baje fuego del cielo y los consuma? Y volviéndose, le reprendió y se fueron a otra aldea. Y mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Pero este contestó, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Queridos hermanos, estas palabras de Jesús en el Evangelio y estas distintas respuestas retratan muy bien nuestra propia realidad frente a Dios. Le ponemos condiciones. Nosotros somos personas que incluso a Dios nuestro Señor le ponemos condiciones. Uno tiene que ir a avisar a su pariente, otro tiene que ir a entrar a un muerto, otro no lo sigue, el de más allá, como al principio, no lo reciben porque iba camino a Jerusalén y eran samaritanos y no creían que la salvación estuviera en el templo de Jerusalén ni en la ciudad de Jerusalén. Son las distintas negativas del hombre a Dios. De nosotros, de cada uno de nosotros. Pueden ser más pequeñas, más grandes, pero este Evangelio nos pone en la disyuntiva de cómo responder a la llamada de Dios en un sentido amplio y también en un sentido específico. La llamada en un sentido amplio implica, sobre todo, aceptar que somos hijos, que somos criaturas y que nuestro destino y nuestro fin en esta tierra es buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Hacer la voluntad de Dios. Es aquí que vengo a cumplir tu voluntad. De lo cual nos da ejemplo el mismo Señor. En pequeñas cosas, en grandes cosas, en la familia, en los negocios, en la ética, en la moral, en la política. Un Dios ausente de nuestra vida hace que nuestra vida esté ausente de la verdad, de la realidad, de lo de lo que, del deber ser. Y muchas veces hay hermanos y hermanas nuestras que viven así. Un Dios ausente. Un Dios que no está. Un Dios que no está caminando al lado de cada una de ellas o de cada uno de nosotros. Y después hay cosas más específicas. Llamadas que todos recibimos en nuestra conciencia a través del Espíritu Santo, que hemos recordado en las semanas pasadas, a actuar de determinada forma, a ser coherentes con lo que la enseñanza de la fe nos dice, y no lo hacemos. Y esto también pasa en todos los ámbitos. En el ámbito de la vida familiar, social, nacional. Y algunas veces actuamos contra nuestra propia conciencia. Y eso se llama, en el sentido estricto, pecado, porque es una ofensa a Dios mismo. Y algunas veces también ocurre lo que, en las últimas preguntas, damos razones al Señor para decirle que no. Razones que no son suficientes, razones que no son completas y totales. Nunca pude una razón para decirle que no a Dios nuestro Señor. Él llama. Hemos insistido durante muchos años en la necesidad de las vocaciones a la vida religiosa, a la vida serotal, y ahora llegamos a la vida matrimonial. Aquellos dos jóvenes que están enamorados, que viven felices, su pololeo, su noviazgo, y que deciden irse a vivir juntos y no casarse. Son bautizados, son cristianos. desprecian la ley del Señor, que mandó que la única forma de vivir en comunión, dos personas, un hombre y una mujer, es a través del sacramento del matrimonio. O aquel otro que es llamado a un camino determinado en la vida de la iglesia, o una persona, una mujer que es llamada a una determinada. Hay razones. Todos algunas veces hemos sentido, pienso yo, esas llamadas del Señor, pero no todos le responden. Y eso trae muchos perjuicios para la acción de Dios en el mundo y también para llegar a tantas personas que necesitan de Dios y que a través de otras personas, esta persona se elegía, sacerdote, religioso, religiosa, hombres y chicos, mujeres, hombres y mujeres que viven el matrimonio como camino a santidad, reciben a Dios. Hoy día, al ver estas preguntas, nos damos cuenta cuánta ingratitud hay en el corazón humano. Lo hacemos en el día en que recordamos el corazón dulcísimo de María, que dijo que sí, dijo que sí, algo que ella misma no entendía bien cómo era. Preguntó y se aclaró, el Espíritu Santo le aclaró y entonces fue adelante. Y su vida se transformó entonces en un instrumento en las manos de Dios para la obra más grande que Dios ha realizado en nuestra vida, que es la redención del mundo. Ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta solemne en la vida de la Iglesia que nos muestra los sentimientos de Dios hacia nosotros a través de su Hijo, de amor, de entrega. Y recordamos también esas palabras del Sagrado Corazón a Santa Margarita María acerca de la ingratitud del corazón humano, de la falta de respuesta. Vamos a pedir hoy día con mucha humildad, Señor, en este domingo que nos conceda responder siempre a su llamada. Es decir, que esa llamada del Señor sea efectivamente para nosotros un acicate que nos haga verdaderamente decir que sí en las pequeñas cosas o en las grandes cosas. El que sigue la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre, actúa y se salva. Pero quienes se niegan, conociéndola, a seguir esa voluntad de Dios en nosotros, no pueden recibir la bondad divina. Es cierto, el Señor no va a hacer caer del cielo fuego, no nos va a condenar, por así decirlo, pero quedará marcado en el libro de la vida que nosotros fuimos capaces de decirle que no a Dios. Piensa tú en las circunstancias que te rodean en tu vida personal y piensa en qué le estás diciendo que sí a Dios y en qué alguna vez estás negando. En perdonar, en aceptar, en comprender, en dar la razón a otro que quizás la tiene y que tú no tienes que reconocérsela. Y si te cuesta mucho, pídele a la Virgen María, que es nuestra Madre, que nos ayude a decir que siempre que sí, como ella dijo, a la voluntad del Padre Celestial. Con mi afectuosa bendición.